Buenas tardes. Si les parece que se van incorporando otras personas, nos vamos presentando para aquellas personas que hoy estén aquí en su primera ocasión con vosotras. Este es el tipo de conferencias o charlas de Psicoanálisis, organización de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, por los que la psicoanaliza la norma amenaza, encantada, buenas tardes. Esto vamos a acertar con la cosa que se va a escuchar un poquito. Gracias. Yo soy Irene Mujillo, también psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Antes de nada, vamos a hacer una cosa que a veces se me olvidan, pero aunque estén ya lo entiendo, lo vamos a hacer. Ustedes van a ser tan amables de repartir entre asigentes y un par de estos. Algunos seguro que ya los ha rellenado, no los vuelve a rellenar, pero aunque yo quise la primera vez, es una pequeña encuesta para saber si les ha gustado o si no sufrir en alguna temática. Y también donde pueden dejar sus teléfonos, su mail, su trato de contacto con la idea de que nosotros les podamos emitir cada mes, por la agenda del mes siguiente, las actividades que hacemos. Cada mes realizamos tres conferencias en tres centros culturales y bibliotecas. También en la biblioteca Eugenio Díaz del Retiro. Esas son conferencias que estamos impartiendo luego. La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero es una institución muy importante en el campo del psicoanálisis y también el de la poesía. Es una escuela que funda el poeta Miguel Oscar Menaza, es un poeta y un psicoanalista que llegó hace cuarenta años a Madrid, es decir, es un día de aniversario, es un año especial, hace cuarenta años que viaja de su país natal y se está a la madera y aquí se queda y aquí funda esta escuela y aquí publica su obra de psicoanálisis y de poesía. Grupo Cero forma psicoanalistas, disfruta y transmite el psicoanálisis, tiene una editorial propia, es una escuela de poesía que informa a aquellas personas que deseen aprender a escribir poesía, aprender a leer poesía. En tanto, nosotros entendemos que la poesía es un instrumento de conocimiento, no es lo que creemos que uno se pone románticamente a entretenerse en casa. Es un trabajo que te permite conocer la verdadera historia de los pueblos y incluso te permite también acceder a esa cultura universal que es la clínica. Tenemos un departamento de clínica también con atención al público en todas las especialidades de los trastornos psíquicos. Vamos a apagar los móviles. Norma decía que hay un departamento de atención clínica, que es un servicio muy importante, desde la escuela de psicoanálisis, es decir, hay psicoanalistas que van a atender a la atención que atendida a sus servicios. Y bueno, dentro de esa función que tenemos, no solo es tratar de pacientes, sino también es que la persona que hay en conocimiento, que es la ciencia psicoanalítica, que es la teoría del inconsciente. En esa labor nos encontramos nosotros aquí a la MES, en esos centros, intentando abordar, entendemos, no temáticas formativas, que es una cosa que se va a trabajar en la escuela de distintos seminarios, sino que lo que vamos a hacer es abordar temáticas de nuestra vida cotidiana, de lo que el psicoanálisis nos va a permitir entenderlas de una forma relacionada con esta teoría que, no sé, es la primera teoría científica al respecto del aparato psíquico, de cómo funciona nuestro sistema. ¿De acuerdo? La temática que hoy nos proponga es la sexualidad femenina. Solo con eso tendremos para hablar de muchas cosas. Entonces, como nos lo vamos a hablar relajadamente para que podamos ir conversando, para que ustedes también puedan ir elaborando alguna de las preguntas acerca de esa temática, y aquí los psicoanalistas les podamos orientar un poco, entendemos también que va a haber una de sus preguntas que se tienen que reconducir a una consulta de un psicoanalista o a un seminario. Usted tiene preguntas que le tiene que hacerse en el curso de un estudio más pormenorizado de esa teología. Está muy bien también animarse a hacer ese estudio. Pero que, de alguna manera, la idea fundamental que nos mueve es que ustedes se vayan luego con varias ideas nuevas, con varias cuestiones nuevas que les permitan, de alguna manera, entender, como mujeres y como hombres, pues algo diferente al respecto de lo que es la sexualidad. Bueno, a mí me gustaría también que Norma pudiera participar, pudiera hablar, pudiera pintar a nuestro proyecto. Bueno, que rompe con toda esta idea, y rompe con una idea nueva, es Sigmund Freud, al aseverar de que hay una sexualidad infantil. Es decir, que desde que nacemos estamos en contacto con otros. Entonces, amplíe el concepto de sexual, donde ya no solamente es restringido al área de la criminalidad, sino que sexual es con otros, y sexual es todo aquello que está tocado por la palabra. Es decir, sexualizo con la palabra, toco al otro con mi palabra. Entonces, esa es la sexualidad. Y él va a encarar todo un estudio del desarrollo, que tú lo dirás, ¿no? De cómo se va desarrollando esta sexualidad infantil, para después, cuando arribamos a la pubertad y a la adolescencia, ya esa sexualidad infantil se transforma en una sexualidad adulta. Y esto se debe a que hay una insuficiencia genital en los niños, donde tienen deseos de, pero no hay algo. En las primeras etapas de la vida del niño, va a tener relaciones con las figuras más cercanas, que son el padre y la madre. Y con ellos va a desarrollar todo ese mundo sexual infantil, que después va a ser olvidado. Y que va a volver a resurgir esa sexualidad en la pubertad. Ya con posibilidades de tener un contacto genital, ¿no? Ya sus órganos están maduros. Ya él puede ya dudar, ya ella puede tener un pasaje donde cambia la zona que la hacía acosar por otra zona, que ya lo vamos a ver. Bueno, ¿qué va a ser el desarrollo de la sexualidad? Que todos vamos a ir padeciendo o degustando, o viviendo, en el curso de nuestra evolución del niño que fuimos recién nacidos hasta el ser adulto. Va a pasar el niño por diferentes etapas en esas relaciones primeras con los padres. Es decir, que se va a implantar también una figura que va a traer Freud, que va a ser la del complejo de Dippo. El complejo de Dippo, que Dippo es un personaje mítico y que lo va a tomar para dar esta explicación de cómo el niño, en esas relaciones que tiene con sus figuras parentales, los parientes más cercanos que tiene, van a estar con una doble inserción, digamos. En el sentido de que va a haber amor y odio juntos. Se juega la hostilidad ahí, en tanto. Hay un amor primordial que es el amor por la madre, que está pidiendo siempre una exclusividad. El niño depende de sus cuidados, de su alimentación, de toda esa cosa que él no puede por su impotencia funcional, que es asistido por la figura de la madre. Entonces, ahí se instala la primera relación, hasta que después aparece la figura paterna. Y en un principio aparece el padre como rival por el amor a la madre. Entonces, ahí es cuando surge la utilidad hacia uno de esos seres queridos. Entonces, hay amor y hay hostilidad. Que después, en el transcurso, se van a unir y va a ser lo que se llama el complejo de tipo completo, donde el niño va a sentir amor por la madre y hostilidad a su vez, y amor por el padre y hostilidad a su vez. Entonces, nace así, entonces, lo que vaya a ser llamado como ambivalencia, que después van a ir juntos toda la vida. No hay amor puro, en el sentido de que hay amor y hay odio. No en el mismo momento, en el mismo instante, no que se mezclan como en una batidora, sino que por momentos lo amo y por momentos no lo amo. Entonces, ahí surge la ambivalencia. De todas maneras, son cuestiones que después con el tiempo van a callarse, porque va a venir un periodo de latencia, donde el niño ya no juega más a qué quiero más, a papá, a mamá, a uno lo ama, al otro lo odio, ¿no? Va a haber un periodo donde todo eso va a ser olvidado. Es el periodo de latencia. Donde toda esa sexualidad infantil va a quedar reprimida, o olvidada. No nos acordamos de lo que hacíamos a los dos años. Hay una amnesia infantil. Y entonces, todas esas primeras relaciones quedan ocultas, va, quedan deprimidas, quedan transformadas en el inconsciente, que no mueren, porque todo lo que entra al aparato, al alma de uno, no se va más. Todo lo que entró como impresión, como huella anémica, no sale más. Queda como una cosa que en algunos momentos resurge. Entonces, a esa infantilidad o a esa sexualidad infantil que es deprimida, la vamos a encontrar después en las personas adultas, que emerge de pronto como un síntoma, como algo que entorpece el desarrollo de cada uno. Entonces, eso que se reprimió no murió, quedó como adorquecido, quedó olvidado. Y de tanto en tanto, vuelve a surgir. Porque es fundamental para el psiquismo humano. Lo va a fundar, lo reprimido, que eso que surge de tanto en tanto, va a ser lo que va a formar parte del psiquismo humano. Bueno. Adelante. Bueno, la cuestión es que eso que ustedes llaman sexualidad, no en la sexualidad, en la que viene a plantear el psiquismo flórico. Ustedes, cuando le hacemos una cuenta con su sexualidad, y temean las relaciones con los hombres, con las mujeres, de cuántas veces hace el amor, de cómo hace el amor, cosas muy básicas. Hasta pueden llegar a decir que tienen una sexualidad sana. Y luego, los resultados del test que pudiéramos hacer, dejaría mucho que pesea. Porque, como me he indicado el norma, la genitalidad, que es lo que habitualmente le llamamos sexualidad, es una parte de la compleja sexualidad humana, que es la que Freud va a definir. Cuando Freud utiliza la palabra sexualidad, y aquí la estamos además coordinando con la palabra femenina, que estamos teniendo que ver con esa forma en la cual la mujer tiene que desplegarse en las palabras. Porque norma acaba de indicar que la sexualidad humana son las palabras, que están puestas en las palabras. De acuerdo, dentro de eso está la genitalidad también. Pero el fundamento de esa genitalidad que vamos a tener se debe a cómo estamos posicionados en el lenguaje. Es decir, de cómo nosotros nos podemos relacionar con los otros. Y eso va a tener que ver con esas primeras figuras, que son los padres, el entorno familiar en el cual un ser humano nace. Como bien he indicado, partimos de que somos, cuando nacemos, sujetos totalmente indefensos, que lo único que tenemos juntos humanos es la disposición. Tenemos un cuerpo y una genética de humano. Pero si no hay otros humanos que se encargan de transmitirnos educación, lenguaje, cuidados, etc., primero estamos destinados a morirnos, porque somos incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, y luego no somos capaces de nada. No sabemos nada. Todo lo que un ser humano hace, ustedes lo han aprendido. Alguien se lo han tenido que enseñar, y encima además ustedes han tenido un trabajo de incorporar eso que les han dado. Entonces, ustedes no se han dado cuenta, pero todo lo que hay en ustedes ha sido puesto desde el exterior. Y ustedes han hecho el trabajo de procesarlo, captarlo y a veces rechazarlo. Hay cosas que han vivido y que ustedes han olvidado por ese proceso de represión, por el impacto que eso le causó, por el rechazo que esos deseos o esas situaciones que le causan. En el campo de la sexualidad femenina hay que decir que no es una cosa solo de la mujer, en tanto es una cosa de la vagina o de las tetas, sino que es una posición psíquica. Vamos a hablar que en la persona tenemos cuatro sexos, padre, madre, hombre y mujer. Ah, puedo introducir una, con respecto a lo que les decía antes, en esa infancia o en esas primeras relaciones se van a fundar las identificaciones primeras, que van a ser con el padre y con la madre. Y ahí se funda en el MIP esa función padre y madre. Y después, cuando ya accedo a una genitalidad adulta, aparecen estas otras dos identificaciones, que van a ser hombre y mujer. Ya no es padre y madre como en la primera infancia, ya después va a ser hombre y mujer. Así que, acotando lo que tú has dicho, ahí están los cuatro sexos, jugando. Identificaciones primero con la primera infancia, madre y padre, que son en bisexualidad y con ellos, es el intercambio con ellos. Y después de la pubertad, hombre y mujer se incorporan, ¿eh? Por eso decía acá la doctora de que cuatro sexos. O cuatro posiciones. En un primer momento, la sexualidad infantil va a estar solo, va a haber indiferenciación sexual. Es decir, no va a haber representación de la vagina. Tanto el niño como la niña conciben que ambos tienen el mismo órgano sexual. Es más, que conocen la intervención de los órganos sexuales y la reproducción de la especie. ¿De acuerdo? En ese sentido, ellos todavía no tienen lo masculino y lo femenino. Ahí elabora la función padre y madre. Va a ser después, cuando, digamos, entretene en juego esa característica de la sexualidad femenina en la mujer, que es que tiene que desplazar. El primer órgano sexual para ella va a ser el clítoris. ¿De acuerdo? Como ese dedero del mismo órgano que en el barro. Pero, lógicamente, tiene que haber un desplazamiento hacia el órgano primordial genital femenino, que es la vagina. ¿De acuerdo? Y eso se va a ir produciendo en el proceso de maduración. Eso va a estar relacionado también con la necesidad que tanto el niño como la niña tienen de decepcionarse de la madre. Norma decía que la madre, en todos los casos, tanto en el barón como en la niña, es el primer objeto amoroso. ¿De acuerdo? Todo esto son procesos cíclicos, teóricos, además. No lo podemos seguir a los niños a mirarles o creer que se puede ver. Cuando hablamos de procesos inconscientes, procesos cíclicos, quiere decir que son procesos diferentes a la conciencia. Todo aquello que aparece en la conciencia ya está deformado. Para conocer lo inconsciente hay que hacer un trabajo teórico. Ahí interviene la teoría y ahí interviene el psicoanalista. ¿De acuerdo? Por eso no es posible el autoanálisis, como muchas fantasías. ¿No? Porque la conciencia siempre va a transformar, va a disfrazar aquello que proviene del inconsciente. Siempre vamos a padecer del inconsciente sus efectos. Pero para conocerlo solo es a través de la interpretación. Entonces, la teoría nos habla del modelo teórico que nos permite entender el desarrollo de todas las personas. Si uno es un humano, uno ha pasado por ese proceso. Es como en la biología. Dices, es una célula y la célula tiene que proceso biológico. Si es de otra manera, es una célula aputada que no funciona adecuadamente. ¿Vale? Entonces, como todas las personas que estamos aquí, hemos pasado por los mismos procesos, la constitución de nuestra sexualidad. Y hemos dicho que la sexualidad es el concepto que nos va a poner en relación con las otras personas. No tiene que ver con que me guste novio o novio, con que quiera tener una relación amorosa esta noche. No. Tiene que ver en cómo yo concibo las relaciones con los otros. Inconscientemente. Cada vez que me encuentro con otra persona, puedo reprimir lo que me pasa con esa persona o puedo incorporar algo nuevo de la relación con esa persona. Puedo dejarme relacionarme con el otro. Puedo generar una relación con el otro. Y eso nos pasa con hombres y con mujeres. Por eso, cuando a veces que uno piensa la sexualidad solo con hombres o con mujeres, dentro de esa idea de la heterosexualidad, que es tener pareja o tener un coito con el otro, está reduciendo sus afectos y sus deseos a una pequeña parte que no se corresponde para nada a lo que es toda la realidad psíquica. ¿Vale? Es decir, despejamos y nos apartamos de la biología. Con esta cuestión de esas cuatro posiciones. Entonces, en el psiquismo, en el psiquismo, porque la anatomía define también, ¿no? Tú eres una mujer y tú eres un hombre. Y bueno, es así, ¿no? Pero en el psiquismo, como ya dijimos, hay cuatro posiciones. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿y cómo? ¿En el barro y en la mujer están esas cuatro posiciones? ¿Cómo puede ser un hombre? ¿Puede tener una posición femenina, entonces? ¿Puede ser un hombre? ¿Puede tener una posición maternal? ¿Y una mujer? Digo, son preguntas, ¿no? ¿Una mujer puede tener una posición masculina de hombre? ¿Puede tener una mujer una posición de padre? Bueno, en el psiquismo, sí. En el psiquismo acontece eso, que uno va girando en las cuatro posiciones que tiene incorporadas, por esas identificaciones de las cuales hablamos y por ese crecimiento después. Que no quiere decir que yo llore como una mujer y deje de ser un hombre, o que yo trabaje como un hombre y deje de ser una mujer. ¿Sí? Que son posiciones del psiquismo. Que nada tienen que ver, y después que vamos a ir a cuestión de las apariencias biológicas. Hasta podríamos decir que es un signo, un síntoma de la homosexualidad, o la heterosexualidad que tiene con el encuentro, si yo soy un hombre, con un hombre exclusivamente. En tanto, que el deseo no desea objetos. Uno luego puede definirse y decir con esta persona quiero tener una relación o con esta otra no. Pero el deseo no desea objetos masculinos o femeninos. Ya solo centrarse en una tipología de objeto determinado supone rechazar una parte de tus deseos por lo que implican para tu moral, ni siquiera para tus deseos inconscientes. ¿De acuerdo? Porque claro, el deseo inconsciente es una máquina. ¿De acuerdo? Es una máquina que si hay una parte de esa máquina que tiene que ver con la especie, tiene que ver con esa reproducción o esa cosa que tienen las personas también impulsadas por la educación de encontrarse y formar parejas, formar familia y tener hijos. Eso es una parte. La mayor parte de nosotros desea otras cosas. El deseo busca desear, busca el infinitivo de los verbos, busca más, busca exhibir, busca divertir, busca la acción, busca el desplazamiento. ¿Qué ocurre? Que hay algo en nosotros que tiene que ver con cierta neurosis que es no aceptar ciertas cosas porque implica para mí algo que yo no acepto de mi sexualidad, algo que me ha impresionado. Eso que hablaba antes norma del complejo de ritmo que forma parte de la construcción de nuestro proceso de humanización, de pasar de ser un hermanito a ser un hombre o una mujer, tenemos que atravesar ese proceso donde como que se tiene que hacer de nosotros una ley simbólica. ¿De acuerdo? Que se establecen leyes que instauran tu aparato psíquico y que instauran también las leyes del valentezco con tus padres, con tus hermanos. Hay personas con las que uno no puede realizar cierta cosa o desarrollar ciertos aceptos. Hay lugares donde uno no puede hacer cierta cosa y lugares donde sí se hace. Es decir, uno aprende un orden simbólico. No es lo que mis deseos quieran, no es lo que mi apetencia quiera, es lo que la realidad también me determina que sea posible o sea posible para cada una. En este sentido, en esa primera relación que trató para el niño y la niña, va a ser tan importante que es la relación con la madre como esa función de cuidado, función nutricional. Sí, de extrema dependencia también. Porque la vida del niño en ese momento depende exclusivamente. Entonces, se hace un amor único. Yo soy todo para mi madre y mi madre es todo para mí. Pide una urgencia en los pedidos de ahí. Hay que ser esa satisfacción. Sí, pero ahí en esa etapa busca la satisfacción inmediata. Todo tiene que ser inmediatamente. Es una demanda media voraz. Claro, pero imagínense y en el mes próximo tenemos una charla que habla específicamente de las madres y de las relaciones conflictivas con las madres. Porque ahí también entra una cosa lo que el niño demanda. El niño siempre demanda. Es como el animalito que quiere, que siempre quiere más. Luego está la labor de los padres que es educar, comeñar, conducir hacia ese proceso de socialización. Ahí vemos primero como la madre satisface esas necesidades del niño. Y luego cae también como un enamoramiento. Es decir, mi niñito... Pero... Sí, es de a dos. Es de a dos. Tanto para la madre como para el hijo. Y la separación va a decir tanto para la madre como para la madre. Claro, pero la madre es una adulta. Ella, claro, tiene que venir a interrumpir. Tiene que irse a trabajar, tiene que irse con su marido, el niño... No tiene ninguna ley. Que ocurre que hay madres que no aceptan esa cultura y también producen en sus hijos problemáticas por ese motivo. No por hacerle creer que esa relación es posible. Que esa relación de a dos, que esa relación enamorosa es viable. La normalidad tiene que ver justamente con la decepción. Primero, la madre se siente decepcionada porque no es como un raro. Es diferente. Y eso no le va a costar... No va a ser fácil entenderlo para ella. Sentir esa diferencia es más. Los femeninos es lo más complejo. Es lo más amplio también. ¿Vale? Pero es lo más complejo tanto es lo que más se tarda en llegar a los femeninos. ¿De acuerdo? Porque en un principio está la concepción de lo masculino. Pero... Y de lo masculino lo podemos equivale por la actividad. Con esa actitud ¿no? De actividad. Cuando pensamos en un jefe pensamos que tiene que imponerse sobre algo. Pensamos en un varón en la cópula y de que imponerse sobre la hembra y acular sobre la hembra para que pueda sostenirse la especie. La femenina lo podríamos identificar con la pasividad. Con ahí un algo de menos que tenemos que poner. Freud dice que la pasividad exige un trabajo extra. El trabajo de ser activa y a la vez retener esa energía para dejar que la madre tiene que hacer un trabajo extra. Tengo que poder hacer algo, cuidar a mi hijo y a la vez retirarme de mi hijo para que mi hijo pueda crecer. Esa pasividad que tanto el hombre como la mujer tienen que desarrollar supone un trabajo doble. Es como escuchar. Para escuchar tengo que aprender a callar y poner un trabajo y la escucha en el niño. Eso que aparentemente parece que no hago nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso que hay los femeninos es construir en primer lugar el órgano genital de la mujer y luego separarse de esa relación con la madre que está destinada a decepcionarse. Pero en el caso de la niña hay como una relación muy particular con la madre. Primero, porque va a ser su primer objeto amoroso y va a determinar de alguna manera la relación que luego va a tener con el padre y posteriormente con los hombres. Hay mujeres que en su vida se relacionan con sus maridos como se relacionaban con su madre. Muchas de las relaciones de las mujeres con sus madres son conflictivas, son demandantes. Si te vas de tiendas puedes ver muchas chicas que se van con su madre y están todo el tiempo peleando. Mamáña, no mamáne, si mamáne, si mamáne, si mamáne, si... Bueno, por esa hostilidad porque se pelean por el amor del padre. A ver quién me ocupa el lugar más privilegiado al lado del padre. Ya se armó un triángulo. Ahí ya de alguna manera salió. Bueno, eso necesita el padre porque muchas no necesitan el padre. Con su mamaita se basta. Y lo que hay en reclamo también incluso en muchas peleas en las chicas es como si ella no me quisiera lo suficiente. Lo podemos escuchar también mucho, ¿no? Esa idea de que tu padre podría haber sido mejor de lo que fue o quiso más afirmar que a ti. Es muy común que tenemos que entenderlo también porque para uno nunca va a ser suficiente. El niño siempre va a querer más. Entonces, la sexualidad femenina tiene esa torrana. Y tiene esa torrana donde tenemos que llegar a poder interesarnos por los hombres. Y claro, interesarse por los hombres es complejo porque es como un recorrido muy amplio. Tienes que ir de la madre al padre y de la madre a los hombres. En el caso del varón es de la madre a otras mujeres. Por eso se dice que los hombres cuando se separan si se separan porque tienen otra mujer. Pero las mujeres si se separan se van con la madre. Pocas veces se van con otro hombre. Que la mujer es... su deseo lo han puesto en otra mujer que en un hombre en realidad. Por eso los hombres que despliegan con más su feminidad tienen forma entre las mujeres. Que aquellos hombres que van exclusivamente de masculinos o de antiguos. Entonces, en el ramo de la sexualidad tenemos muchos elementos porque también tenemos el rechazo de nosotras mismas. Tenemos de nosotras mismas. Cuando nos encontramos con un hombre en muchas ocasiones nos posicionamos de una forma pasiva. Incluso a veces masoquista. Y ahí podríamos hablar de una temática también muy interesante que nos encontramos en la actualidad una problemática grave que es la violencia familiar que acontece en las parejas. Donde hay muchos hombres que matan a sus parejas o la que han sido sus parejas. Y no creamos que es una cuestión solo del machismo pensar que los hombres odian a las mujeres. es una cuestión amorosa de ese hombre y de esa mujer y de cómo se ha relacionado con ese vínculo sexual donde interviene la lesividad de una forma muy peligrosa. Entonces hay algo en la sexualidad que tiene que conjugar bien para que sea una sexualidad saludable. Cuando no conjuga bien y una siente de precio por sí mismo llegas a conseguir te repanejas que deprecian a la mujer que te tratan mal. Cuando una rechaza lo femenino que hay en una es muy difícil que puedas que puedas aceptar a otras mujeres o por ejemplo nos pasa también a las mujeres que rechazamos nuestros deseos hacia otras mujeres y tenemos fantasía que homosexualidad que rechazamos. Como si desear o sentir algo por otras mujeres fuera para ti terrible. Cuando es no, no, no entre las personas los hombres y las mujeres acontecen afectos o atracción. ¿De acuerdo? Pero hay como un rechazo por a esos a esos deseos. En un momento de la decepción acontece cuando el niño se da cuenta de que la madre no lo tiene todo. ¿No? No lo tiene todo porque tuvo que recurrir al padre para que tal ese hijo no lo tuvo todo porque el único deseo que ella tiene no es cuidar a ese hijo puesto que se va a trabajar. Entonces coincide ese abandono o esa distracción de la madre del niño con ese momento de la decepción que en la teoría se llama decepción fálica. Es decir, mi madre no es completa. Mi madre también tiene falta. A mi madre también le falta. Bueno, ese es un estadio de la decepción. Esa decepción es beneficiosa. ¿No? Porque después va a ocurrir en la adolescencia otra cosa muy impactante que va a ser con un shock emocional que es cuando el adolescente se enamora. Claro, viene después el enamoramiento que acontece en todos los adolescentes del primer amor fuera de la madre. Ese shock emocional que es el enamoramiento marca la otra. Claro, marca la otra etapa. Marca la entrada en una sexualidad adulta donde ya están los hombres y las mujeres. Donde tengo que ir a buscar afuera eso que a mí me falta. Es interesante porque eso del enamoramiento hace que muchas personas o algunas personas se queden con esa primera pareja o se queden con una pareja como para toda la vida o con tu primer encuentro simplemente por esas sensaciones que te causó ese shock. También es como si cuando definimos una pareja ya lo podemos estudiar por el tiempo y en la consulta lo vemos como vienen parejas que han estado de los 15 años juntos llevan 20 años juntos y tal vez de aburridos no se motivan nada pero claro llevan todas las 10 juntas y no les parece que es como estar con su madre o con su padre esa calma de esa pareja porque claro una pareja no podría ser una pareja sexual no se busca una pareja porque el desempleo de su sexualidad es raro que no se acomode en una pareja y que le aburra a lo largo del tiempo cuando lo lógico sería buscarse otra pareja o que cubrir otros elementos de su sexualidad entonces hay personas que como que quieren negar su sexualidad negando lo que pueden sentir con otras personas que quedan solo con esa pareja pero casi como un objeto es un objeto fóbico para no tener que buscar más allá no plantearse más allá esto me pasa mucho más a las mujeres las mujeres venden mucho más barato su fidelidad aunque psíquicamente las mujeres no son para las nacieres porque el deseo les repito no desea un objeto determinado deseo desea deseo cualquier persona que genera deseos hasta el que menos te apetezca ese te puede hacer gozar psíquicamente en tu inconsciente aunque luego uno lo rechace moralmente entonces las chicas son mucho más productives de entregarse el nombre a entregar todas esas ejercias de hombre aunque no les satisfara cosa que en el caso masculino no pasa tan habitualmente ellos suelen tener más relaciones están las prostitutas y suelen entender que la sexualidad exclusiva es algo más raro y además sabemos que las parejas establecidas la sexualidad en general es bastante pobre de ahí pasamos a otro salto y decir bueno pues ahora hay personas con otros tiempos que tienen una sexualidad genital amplia que se relacionan con cualquiera que piensa o las mujeres que se liberan y dicen venga bueno con este chico vámonos a la cama eso es una liberación sexual podemos pensar que la mujer se libera sexualmente por liberar su genitalidad porque conocer nuestros deseos no es solo acostarme con esa persona si estoy diciendo que la sexualidad es hablar el otro me ha generado deseos o yo quiero o voy a ser como un hombre que quiere calmarse porque hay hombres que solo hacen el amor o fobia perdón para calmarse no les interesa calmar a esa mujer si no lo hubieran enfrentado la prostitucía para nosotros no se nos ocurre porque la verdad de prostitutos hay pocos no nos apetece no nos lleva la reacción eso mientras que el hombre había algo como que ahí descarga algo como si no quisiera saber mala con la mujer ese tipo de hombre no quiere tener una relación con la mujer bueno son parte de los días porque también está aquel que no puede gozar con la mujer que ama y esta tiene como una separación entre el goce el sexual y el amor si es amada la mujer no goza tiene que ser una mujer de la calle no amada para poder gozar con esa mujer bueno eso ya entra dentro de pero hay que hacer lo que es también es la sexualidad femenina porque nos podemos estudiar la sexualidad de todas como digo no solo la limita y hay muchas que no han conocido por ejemplo el orgasmo o muchas que no gozan o muchas que no tienen relaciones sexuales incluso recuerdo la última conferencia aquí que era el amor y el deseo y había quien nos decía yo ya soy mayor para esas cosas como si eso tuviera edad el amor y el deseo tuvieran edad es decir es la moral la que determina eso en ti en esa persona y eso es una patología como si tienes ojos y no los usas una cosa es que tus ojos te dirijan que tal vez no los usas una cosa es que tenga vagina o tengas cuerpo y lo quieras disfrutar y otra cosa es que mande tu cuerpo y te mande a alguien con cualquiera pero fíjense como hay mujeres que están con sus parejas y no gozan como puede ser incluso la fricidez es mejor tolerada por las mujeres no suelen consultar con fricidez y hay muchísimas mujeres con fricidez muchísimas ¿por qué? porque ha habido represión intelectual y sexual de la mujer y ustedes dirán no hombre no ya mi madre me ha agradado eso hemos sido educados en una moral victoriana primero la mujer se decía que tenía que llevar el pique al matrimonio y que solo podía perder la virginidad con su marido es decir no podías investigar pensar conocer te casabas y no sabías si te iba a gustar si no te iba a gustar y como se iba además para acabar una de nosotras hasta que no te pasa no sabes cómo es en ti es algo la sensualidad te sorprende no es no es algo que uno se decida hacer pero lo voy a hacer de esta manera y me va a gustar nunca sale de la misma manera entonces muchas llegaban al matrimonio y ya estaban tan reprimidas que no podían desplegar una sexualidad no podían gozar con su pareja o no les gustaba esa pareja muchas les gustaban otras cosas y luego sobre todo hay una represión intelectual de la mujer a la hora de poder hablar de poder pensar de poder escribir de poder hacer es cierto que hay cambios en la actualidad pero para nada todavía hemos entregado lo que somos capaces las mujeres la sexualidad también es la capacidad de liderar de trabajar de ganar dinero de escribir y que yo sepa no le puedo nos desechar solo la culpa a las instituciones sociales que nos dificultan o al machismo de los hombres que nos dificultan sino a nosotras mismas que cuando nos quedamos embarazadas abandonamos los trabajos que nos vamos a cuidar los niños que ganamos menos que los maridos porque dejamos que ellos gestionen el poder económico familiar que no somos capaces de tomar ciertas decisiones porque tus padres siguen imperando en tus decisiones un montón de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad femenina y que lo más interesante es que las mujeres somos diferentes a los hombres es decir pensamos diferentes gozamos de forma diferente y eso una combinación es diferente que todavía no hemos sido capaces de descregar que si con ahí se le pide a la mujer que le hable y con un vocero le pide a la mujer que escriba porque si le escritura no hay historia entonces con esos dos logros si queremos transformar la sexualidad y la vida de la mujer en los próximos siglos tenemos que ponernos a trabajar porque si no lo hacemos sigue esperando la estructura pensada y hecha por hombres pensado por un punto dirigido y hecho para hombres donde las mujeres seguimos siendo objetos sexuales seguimos siendo las consumidoras de belleza ponemos yo ponen un culito ahí te penden una crema y eso es una mujer y una mujer hecha para los hombres no una mujer que tú tienes a hacer entonces la única manera es no es pelearse por los hombres es que nosotros tenemos que hacer las cosas y decir la vamos a hacer así tenemos que dejar de tener miedo hasta las puntas empezar a hablar de nuestra sexualidad en el sentido de empezar a hablar de establecer pactos de establecer alianzas de tener miedo de los deseos que me generan las otras personas porque no tenemos que ser esclavos de nuestros deseos sino tenemos que ser los que dedicamos desde la energía de los deseos al destino que queremos a usted le gusta a esa chica por ejemplo le dice mira es mi amiga si me gusta y encima es un lío porque pierde la mitad y yo no sé qué mira aunque me guste hay cosas que con ella quedo para hacer los estudios y otras cosas que no hago porque me haría más lío de lo que me haría gozar entonces uno va imponiendo inteligencia en su vida pero sin horror sin represión sin huir y eso es un trabajo que se conan y si nos ha ido a hacer porque ayuda a poner palabras a eso donde antes había silencio donde había represión donde la mujer era histérica y era muy las histéricas señores ¿no? Freud diferencia las histéricas además es una posición psíquica que pueden ocupar hombres y mujeres de la mujer la mujer es otra cosa hay mujeres histéricas la mujer no es sinónimo de histérica la mujer es otra cosa es una cosa maravillosa capaz de lo que todavía no conoce es decir la sexualidad femenina incorpora algo masculino y es algo más la escritura acontece en posición femenina y dirigimos más hombres que mujeres ¿por qué? ¿por qué nosotras no somos capaces de desplegar nuestros deseos? ¿por qué nosotras si gozamos a qué siguiente vamos a contárselo a nuestro marido para que no le rima? ¿por qué si usted gozo con su amiga se le cuenta a qué siguiente a su otra amiga para que se ponga celosa? si contamos las cosas no las reprime si aprenden a callarme un poquito puede tener vida íntima como hacen los hombres su marido o su padre o su otro para cuidar su vida íntima no la cuentan por eso es íntima por eso pueden vivir esas cosas que usted nunca se entregará pero las vive ellos han aprendido el dinero que usted conozca lo tienen por otro lado pero tienen un dinero que usted no conoce que uno no se puede ver solo lo que ve la mujer no tiene a la que no se le vea nada porque como todo lo cuenta entonces tiene que empezar a tener estrategias tener estrategias de cómo usar el dinero cómo producirlo y cómo usarlo y que haya cosas que no se entere nadie porque si no te lo importan te viene todo el mundo y te dicen cómo lo tienen que usar y te dicen cómo lo quieren usar y para ellos no para ti entonces ahí no problemática una vez el desarrollo de la mujer porque la sexualidad no es follar no es que ustedes se vayan y tengan una relación muy interesante esta noche no la sexualidad de alguna manera se vayan a estudiar a trabajar a liderar sus empresas a educar de forma diferente a sus hijas a enseñarles que si un hombre la trata mal no pueden seguir con ese hombre eso es la sexualidad femenina no seguir sostenida por lo que otros han pensado de nosotras y recortemos frases donde dicen que la mujer no podía ejercer la medicina porque su cerebro tenía una capacidad inteligente inferior que la mujer no podía ser cirujano porque tenía unas manos delicadas que no se ve veamos la historia yo no soy especialista al feminismo pero veamos la historia de las científicas que han sido reprimidas o que han tenido que hacer su trabajo disfrazada de hombre o con su autónimo porque sus compañeros de generación no aceptaban que una mujer pudiera aceptar la cosa entonces la sexualidad femenina es eso conocer de lo que somos capaces y el psicoanaxialismo la herramienta para levantar las inyecciones las represiones que tenemos aunque no nos demos cuenta con respecto a eso que mencionaron las parejas que hace 27 años que están juntos y se aburren ¿no? yo digo dos pactos hay que tener con aquel con el cual uno decide hacer la vida un primer pacto sería el pacto con la especie entonces nos juntamos para reproducirnos y armar una familia como hacen todos los animales cumplir con la especie para que la especie humana no desaparezca primer pacto armar una familia cuidar una familia segundo pacto que tienen que hacer es con el deseado que ya no tiene que ver con ese amor que punta para reproducirse sino que tiene que ver con que cada uno puede jugar su vida en su deseo que cada uno tenga un desear diferente porque somos distintos y que cada uno parte con el otro para que después respete el desear del otro hay una diferencia entre este infinitivo del verbo y el acto no quiere decir que porque yo desee después tenga que hacerlo desear es decir tomarme el interés poner mi libido ahí en mi energía sexual que se llama libido en esa persona pero no quiere decir que tenga que hacer un pasaje adapte inmediatamente lo cual sería bueno todas esas cosas que nombraron la dosis es lo que es más la fantasía que la realidad pero hay algo muy interesante que se me ha ocurrido mientras que hablabas que es también la diferencia entre necesidad y deseo para la especie es una necesidad que la gente que hablemos pareja tengo imposible seguir nuestra especie requiere que siga somos mortales y que seguir habiendo repuestos en la necesidad las necesidades se cubren muy fácilmente usted tiene necesidad de ropa trabaja un poquito y se compra la ropa tiene necesidad de comida trabaja un poquito y se compra la comida pero el ser humano no se calma con la necesidad es decir el ser humano diseña un modelo de bolígrafo y ahora lo otro y diseña otro modelo y dice este es un poco más criticado diseña un paso y el otro te hace un paso artístico uno hizo un aeroplan el otro hizo un airbus es decir quiero entender que esa energía del deseo nos lleva a conseguir algo más nos lleva a transformar nos lleva a construir un puente que me lleva de aquí a ahí no por necesidad que necesidad tengo yo de ir allí pero tengo deseo de conocer eso que no conozco tengo deseo de conocerla a ella aunque no la conozca ni necesidad ninguna pero está ahí tal me genera deseo tengo necesidad pero ves que hay algo en el otro que genera una energía que me puede generar en esa curiosidad en ese misterioso esa es la que me da esa es la que me da pose porque es un placer es calmarse en realidad el placer me daría callarme y mirar el techo y no incomodarlo a ustedes con mis palabras pero ves que el placer llevaría a la especie humana a no haber evolucionado sin embargo somos una especie en constante cambio sacar un modelo y ya que hemos trabajado en el siguiente es decir no pensemos que eso es un producto del capitalismo el capitalismo es un producto del hombre pero de ese movimiento que construye la historia que hace rupturas en el tiempo y que produce una ciencia y que viene transformando eso es lo maravilloso de la especie a la que pertenecemos y tiene que ver con el deseo tiene que ver con el lenguaje con esa capacidad donde tenemos una inteligencia que no conocemos tal inteligencia artificial el ordenador pero la inteligencia humana no se conoce porque es inconsciente es una capacidad infinita de combinación de palabras es una capacidad infinita de combinaciones que no podemos imaginar aquí y claro no vamos a pensar combinaciones de sexuales y hacer una orgía vamos a ver por favor que la persona no me interesa en esas cosas cuando la gente dice se aburre sexualmente y se hace un trío y se van a los centros de estos que hay o hay de intercambios de pareja eso en realidad es que tampoco produce de gran cosa se hace y hay gente que lo hace pero se divierte más y se lo pasa mejor el que se va de reunión y hace otra cosa hace teatro se lo pasa muchísimo mejor ¿por qué? porque te vas a casa o ustedes se van a casa ahora y te rompen la cabeza vuelta cuando te vas y te echas un color te quedas igual no te da nada te da ese momento pero que encuentro con tu mano a hablar te da transformación y eso es lo que da los voces es decir tú mañana eres otro tú mañana te vas a decir algo que tú no me lo habías que sabías vas a entearte y de repente te sale un movimiento que tú sabías y te dices anda he tornado un nuevo registro esa es la sexualidad humana y eso lo que me decimos antes antes que esa energía que ustedes no saben todavía que tienen o esa timidez que a veces tienen a la hora de hacer algo o de decir algo se la tienen que quitar porque es moral es esa moral que te dice va a ir por aquí ve por aquí pero te lleva a la muerte con un camino mi aburrida en realidad nosotras solo quiere que nosotras nos casemos tengamos hijos un poquito pero la personalidad cuando cada uno de ustedes suelta en el mundo y relacionado con otras personas lo único que tiene deseos y cada vez más deseos más intereses más ganas de hacer cosas que lo voy a poner en el trabajo usted quiere hacer teatro y luego tiene que ir las horas al teatro pagar la academia pero por eso hay límites por eso no es de ser como un loco porque hay límites la realidad dice mira todo lo que tú quieres hacer no se puede pero que no les reanima el pensamiento que usted pueda entender que para poder hacer algo primero hay que tenerlo representado entonces para ser mujeres o para conocer una mujer primero ustedes tienen que representarse que es una mujer ¿es el contrario de un hombre? no ¿es esa definición que aparece en el diccionario? no no es eso entonces tengo que acercarnos al otro y ver ¿qué es esa mujer? ¿qué es esa mujer? ¿qué es esa mujer? podemos salir desde abajo a ver si hay alguna pregunta alguna cuestión que quedó sin comprender agacha las cabezas no han hecho dibujitos agarrillos hemos sido buenos me gustaría saber que comente usted un poco más la diferencia entre un hombre y una mujer no genitalmente claro sino otro como si fuera fácil pues por eso por eso es una conferencia o un congreso es una conferencia más fácil no entre un hombre y una mujer entre un hombre y otro hombre ¿qué diferencia hay? hay dos caballeros a ver ¿qué diferencia hay? no, no quiero saber entre uno pero en la mujer ¿qué diferencia hay? ¿cómo desean de diferente? ¿qué diferencia hay? ¿cómo desean de diferente? ¿eh? ¿cómo su deseo? pero a ver aquí hay dos señoritas ¿cada una de ellas desea igual a la otra? perdona ¿estas señoritas desean igual? ¿esean lo mismo? ¿a la misma vez? ¿de la misma forma? imposible ¿pero que desea igual que el caballero? imposible ¿entonces cómo podemos establecer que es una mujer cuando cada hombre es diferente a cada hombre cada hombre es diferente a cada mujer cada mujer es diferente a cada mujer una es diferente a la que es mañana más allá de lo que es hay alguien que distinga hay algo que distinga de mujer a un hombre realmente no es lo físico sino lo que es ahí la mente la forma de pensar dijimos que había cuatro que en el hombre o en la mujer había cuatro posiciones y que esas cuatro posiciones que eran padre, madre hombre y mujer giraban ¿no? que uno podría gozar como una mujer siendo un hombre y una mujer podría gozar como un hombre lo que los va a diferenciar es el goce en realidad hay un goce que tiene el varón que es más restringido que el goce que tiene una mujer porque la mujer tiene todo el cuerpo eogeneizado goza con cualquier parte del cuerpo bueno, el hombre también el hombre también pero lo que pasa es que el hombre premisa el cuerpo el hombre y lo tiene más entonces en el pene claro tiene sentido ya bien pero hay que liberarlo también de eso hay que liberarlo de poder gozar de cualquier manera en el sentido en el sentido que hasta el encuentro sexual entre un hombre y una mujer puede ser indiferenciado a veces la mujer goza como un galón en la posición antigua y entonces que es más que el goce uno no sabe tampoco como se produce es algo psíquico y uno no sabe como gozó de esa manera determinada a veces goza con una persona de incapacidad a veces goza con tu marido que nunca te había hecho gozar que ese día te habló diferente y ahí te hizo gozar es tolerar las diferencias la problemática que hay entre hombres y las mujeres es que a veces hay hombres que no toleran la diferencia o envidian a las mujeres o mujeres que envidian a los hombres cuanto pasa esa problemática cuando el encuentro está estorpeado por esos síntomas porque si no es indiferente porque gozamos personas con personas ni siquiera te hace gozar un hombre eres tú la que le da la posición que el otro te haga gozar tanto una mujer como una mujer pero perdón el goce es diferente y el hombre y la mujer no el objeto de deseo es el mismo o no la madre es un deseo humano es la palabra pasa que claro la educación es la palabra es la palabra es la palabra es la palabra entonces la transmisión que se le ha transmitido es distinta en ese despliegue del hombre es distinto pero ahí un hombre que haga un trabajo para conocer más los femeninos que hay así ya digo tiene más éxito esos hombres porque gustan más a las mujeres un hombre que sea que permite que la mujer pueda despegar su sexualidad sin envidiarla goza más y disfruta más y deja que la mujer disfrute con él cuando un hombre vigila a la mujer que como dice Norma goza todo el tiempo pues claro la mujer le engaña no quiere gozar ni velle en realidad no es la mujer nosotros el tiempo yo creo que quería puntualizar que más allá de los géneros de esa diferencia entre un hombre y una mujer hay que buscar la diferencia entre un hombre y otro hombre es decir somos todos distintos todos diferentes cada uno tiene huellas digitales diferentes somos una particularidad y no se puede estatizar el goce cada uno goza de una manera diferente no es la diferencia entre hombre y mujer es la diferencia entre yo y cualquier otro que no hay dos iguales y no hay dos maneras de gozar iguales que la mujer tiene sus particularidades si tiene sus particularidades pero como ya vimos que en el psiquismo hay posiciones el hombre también puede gozar como goza una mujer si se deja llevar si no está acartonado en una posición férrea ¿cuáles son esas particularidades? la particularidad es que cada uno es diferente al otro somos seres particulares no somos un no hay globalización de cada uno es lo que dije antes una huella dactilar es única este soy yo no me puedo fundir en ningún otro yo soy yo y soy distinto a él que es él cada uno es distinto al otro eso es lo difícil de entender también que el negocio es justamente intercambiar esas cosas particulares que yo tengo y que usted no tiene por ejemplo y esa es la relación humana yo tengo para dar algo que usted no tiene para darme pero en ese intercambio se juega la humanidad que dos iguales no hay no hay dos iguales aunque estén fundidos una madre y un niño llega un momento en que se separan se tienen que abrir los caminos no hay dos iguales como no hay dos vidas iguales entonces no hay dos maneras de gozar iguales no hay dos maneras de sufrir iguales cada uno tiene una historia de la vida que es de él esa particularidad eso es particular una vida que es mi vida y yo en su vida y así con cada uno ¿no? entonces no hay recetas para el psiquismo hay que tumbarse en el diván y ponerse a hablar y que me cuente la historia de esos deseos que yo voy a escuchar esa particularidad o esa manera única de ese que me está relatando su vida pero miren lo que le dijo su compañera la mujer cuando se separa tiende a unirse con la madre ¿no? mientras que el marido tiende a buscar otra pareja como ya hay ahí alguna diferencia solo se separa si tiene otra mujer ¿cómo? un hombre solo se separa si tiene otra mujer que los hombres son un poco más cómodos que se queda muchas veces con su mujer porque es un hambre que tiene que entender que también son concepciones teóricas que usted me dice en mi acción ustedes pueden participar en público también es que tú has titulado sexualidad femenina claro ¿por qué sexualidad femenina? por sexualidad humana y ya está bueno pero es que la sexualidad femenina es la red de mi vida pero es que me ha venido el señor y yo alterarnos de la mujer ¿por qué nadie deja hablar a la mujer? ¿por qué? por eso ¿ah? que la mujer no habla no hablar hablamos todos y te quería decir que tú me has preguntado por el lenguaje en varias oportunidades algo que te va a aclarar a ti Alberto que la raza humana habla es la raza humana la que habla los animales no hablan es una cosa de la raza humana nace hablando metido en el lenguaje si no eres humano si no no es humano no es que antes después cuando habla cuando no habla no la raza humana habla entonces si sos humano hablarás es así lo que pasa es que hay una cosa interesante para que seas humano tienes que haberse constituido en ti ese proceso que dijimos antes en el complejo de dipos donde se constituye el comparato psíquico que ocurre que ahí se constituyen las enfermedades psíquicas las endóxicas las hipóxicas los trastornos obsesivos etc que lo que hacen es regresar al aparato psíquico a instancias precias pero ya está todo conformado no es que se haya detenido y no se hizo no es que a esa persona le falta algo de algún nervoso no está nervidito pero hubo algo que no aceptó hubo algo que no quiso elaborar para incorporarse a la humanidad como si no usted dice no yo por las puertas no yo quiero no la puerta está para usar la montaña imagínense que ponemos esa ley y tiene que ser aceptada si usted no la acepta tiene que inventar otra realidad y hay personas que se enferman en ese proceso pero eso psicoanálisis viene y dice usted tiene tratamiento usted es una persona completa pero está enferma está enferma porque hay algún humano que no acepta de la sexualidad de su relación con sus padres de su relación con el mundo hay algo que usted al momento no le quiere dar y es eso lo que nos pasa a los humanos por eso nos enfermamos y por eso el psicoanálisis es la herramienta que ayuda a las personas pero querer que el ser humano sea de otra manera el ser un lobo porque la teoría y la ciencia nos dicen nos define cómo funcionamos no podemos querer que sea como a nosotros se nos antroje bueno nosotros aquí nos vamos a encontrar otro papelito en el mes de marzo sí en el día 11 de marzo miércoles vamos a hablar aquí de la memoria cómo funciona la memoria aquí lo encontramos cada mes miércoles como el de marzo tiene un papelito de acuerdo pero si este mes se animan a seguir recorriendo con nosotros las bibliotecas el jueves 21 la semana que viene estamos en Eugenio Trias del parque del retiro y hablamos también de la sexualidad femenina y en la siguiente semana el miércoles 27 hablamos de la dependencia cuando hagan demasiado de dependencia ¿vale? están invitados por supuesto y con más de esos papelitos hay recitales de poesía hay en el campo de poesía flamenco hay muchas actividades así que depende de sus deseos y su disponibilidad pueden participar en ella muchísimas gracias gracias por estar con nosotros y hasta la próxima que no es gracias ¡Gracias! 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 Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias